La luna Tantos recuerdos que perdí Y la radio está tocando tu canción La que bailamos tantas veces tú y yo Y la luna cae tan fuerte en mi ventana Y se evapora como gotas de tu amor Y las luces de los autos brillan Como las estrellas en el cielo del dolor El camino va pasando y yo voy acelerando Como quien busque el amor Yo te busco Como un loco Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Todavía piensas en mí? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará Un poquito de amor por mí La carretera se hace larga Y yo siento que puedo morir Voy manejando y creo que va a salir el sol Que diera yo por estar en tu habitación Tu contestador responde mi llamada Dejo grabado un mensaje con mi voz Y te digo que te extraño Que eres tú toda mi vida Que me ahogo en el alcohol Que no acepto que termine Esta historia tan bonita Esta historia de los dos Que ese tipo que pretende Secuéstrame en tus caricias No va a ser mejor que yo No lo dudes Mi amor Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Todavía piensas en mí? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará La carretera se hace larga Y yo siento que puedo morir Oh, no, no Tarde de bachata No sé qué pasó, eh Dale Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Todavía piensas en mí? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará Un poquito de amor por mí La carretera se hace larga Y yo siento que puedo morir Yo sigo pensando en ti Yo sigo pensando en ti Y yo sigo pensando en ti En la carretera se hace larga growth